Hace tiempo decimos que la Argentina está atravesando una crisis cambiaria, una de tantas como las que hemos tenido en el pasado, pero con ingredientes inéditos, porque el propio presidente Macri hasta ahora no la denomina de esa forma sino como si fuera una tormenta, que por definición es algo pasajero, pero la verdad que es demasiado persistente y lo que define la palabra crisis es la ausencia de salidas para encontrarle solución a un problema o también salidas que tienen altos costos y que complican más la resolución de la crisis. Ayer vimos un capítulo extraño realmente, con el presidente haciendo un anuncio inesperado, pudiendo haberlo hecho el jefe de gabinete, el ministerio de Hacienda, el presidente de Banco Central, porque no tenía el contenido, ese anuncio de qué es lo que se estaba acordando con el fondo, que dicho sea de paso, estamos marcando el récord de realizar un acuerdo a dos meses de haber sido aprobado. Ojo, la Argentina en 50 años incumplió 26 acuerdos con el Fondo Monetario y eso obligó a renegociarlos o a dejarlos caducos, pero nunca en tan poco tiempo se da esta situación de pedirle al fondo que adelante desembolsos que tenía previsto para más largo plazo, incluso en el acuerdo original se hablaba de que con los desembolsos de este año la Argentina podía volver a los mercados, pero esta crisis de confianza lo está complicando mucho más, de hecho este año se da por descartado. Ahora, ¿qué dijo ayer Dujovne? A veces los funcionarios cuando hablan, más que aclarar, oscurecen. Por ejemplo, que el anuncio del presidente Macri puede haber generado incertidumbre, porque fue un anuncio político y todavía no había detalles del acuerdo. Otra afirmación, está absolutamente cierta, es que el dólar en la Argentina funciona como termómetro de la confianza y bueno, como se está trabajando con el fondo en la redefinición de este programa, esto explica el salto de ayer. Pero el salto de ayer, hay que ponerlo en perspectiva, fue realmente un día negro para el mercado este 29 de agosto, solo ayer el dólar subió casi 8%, mañana termina agosto, solo en agosto con respecto a julio, con la cotización de ayer, subió 22%, y si tomamos desde comienzos de año, o sea, estamos por completar los primeros 8 meses del año, un año que parece larguísimo, subió 82%. Cuando hablamos de la suba del dólar y los récords históricos, nos olvidamos que eso es la contracara de la devaluación del peso, entonces a mí me gusta ponerlo en otros términos, a fin del año pasado, en diciembre, o pongamos el primero de enero, aunque fue feriado y no hay bancos, con mil pesos se podían comprar 53 dólares. Ahora, con esa plata, con ese mismo billete, podés comprar 29 con 30. Esto es la medida de que tenemos una moneda que se deprecia y en la que nadie confía, con lo cual podemos poner tasas del 80% mañana de interés anual, y no sé cuánta gente, dicen que la codicia le gana el miedo, pero acá hay una gran incertidumbre y acá viene la otra parte. Lujón me dijo que hay mucha comprensión en la oposición para definir el presupuesto 2019. ¿A qué oposición se refiere? Muchas veces, cuando se producen estas crisis, lo que se busca es un acuerdo político entre los líderes del oficialismo y de la oposición. Realmente, si hoy hubiera que imaginar ese acuerdo, los protagonistas serían Mauricio Macri, Cristina Kirchner y los dirigentes peronistas que se quieren desprender de Cristina Kirchner porque tiene más rechazo que adhesión en los votos, excepto en un distrito clave como la provincia de Buenos Aires. ¿Es posible un acuerdo político? No. En estas condiciones parece impensable, aunque el gobierno está atendiendo puentes y lo seguirá atendiendo con aquellos gobernadores no kirchneristas que buscan la reelección y a los que no les conviene que esta situación tenga un final explosivo porque, como el que, digamos, el que describe la CGT en el comunicado de ayer, porque, bueno, sería, realmente, iba a decir barajar y dar de nuevo, no, mucho peor. ¿Por qué? Porque la alternativa que propone la oposición es volver a los mismos elementos que conducieron a la otra crisis. Más subsidios, más emisión, incluso, ayer, Maza y Pichetto reunieron a los 10 gobernadores, digamos, más cercanos al kirchnerismo y algunos de los cuales tienen las finanzas relativamente bien y otros decididamente mal, para presentar un presupuesto alternativo al que se negocia entre el gobierno y los gobernadores peronistas no kirchneristas. ¿Y qué dicen? Bueno, vamos a mantener el mismo déficit, lo cual significa un ajuste muy importante, es bajar 1.4 de PBI, que son 300.000 millones de pesos. ¿De qué manera? Dicen, van reduciendo el 25% de los cargos jerárquicos, esto apunta a toda la cúpula de funcionarios que designó el macrismo, básicamente, no a la planta permanente. Volver a las retenciones a la actividad minera, hasta ahora hablan solamente de eso. Hacer una sobretasa del impuesto sobre bienes personales, sobre patrimonio de 5 millones de dólares, que bueno, puede tener cierta lógica, pero me gustaría saber cuántos son y cuánto recauda. Y el problema de eso es que no tiene números. Para demostrar que se quiere alcanzar esa meta de déficit, habría que decir cuánto aporta cada uno, qué se ahorra, y ratificar si finalmente no hay que recurrir a subas de impuestos, que fue lo que ayer negó Dujovne, porque dijo que el ajuste fiscal, que ahora parece ser más recargado, en menos tiempo, tiene que venir por el lado del gasto. ¿De qué gasto? Todavía no se sabe. El presupuesto 2019, faltan más o menos unos 15 días para que llegue al Congreso y después va a haber dos o tres meses de discusión. El gran problema es que todo esto agudiza la incertidumbre electoral, porque la suba del dólar motoriza otras subas, especialmente los alimentos, ya que las materias primas alimenticias que vende la Argentina, los granos, cotizan en dólares. También la energía, porque se liberaron los precios del petróleo para ajustarlo de acuerdo a la cotización internacional y también el dólar. Y olvidándonos de la cotización internacional, solo en lo que va del año, decíamos que el dólar subió 80% y esto genera un nuevo round de ajustes en tarifas, en fletes, en nuevos costos empresarios. Y ojo, uno dice, bueno, pero esto va a generar mucha inflación. La inflación, es cierto, pero ojo, la inflación pega distinto, porque si uno habla con empresas, especialmente de consumo masivo, su preocupación no es que no pueden subir los precios, mejor dicho, si suben los precios en función del dólar, terminan vendiendo menos. Y muchas están preocupadas porque realmente se les están cayendo las ventas y subir los precios lo único que hace es agudizar el problema. Esto configura una situación de crisis, no es una tormenta. Y ojo, y ojo con la muletilla de los mercados. Se necesitan señales, la verdad que sería bueno que digan, ¿qué señales se necesitan? Lo que me parece que está claro es que la iniciativa acá la corresponde al gobierno, que hay una estructura de decisiones que complica las cosas. De abajo para arriba, seis ministros del área económica, el presidente del Banco Central, un ministro coordinador que ahora es Lujovne, dos coordinadores de jefetura de gabinete, un jefe de gabinete, un presidente que al final es el que, como ayer, termina poniendo la cara y pagando costos políticos que en otro contexto podría evitar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!